Con el objetivo de transformar el sistema de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y gobernadores de los estados firmaron el Acuerdo Nacional de la Educación Básica el 18 de mayo de 1992. En este mismo año, en el Convenio para la Modernización de la Educación Básica de Oaxaca, el entonces gobernador constitucional del estado, Eladio Ramírez López, fundó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, un organismo público descentralizado con personalidad y patrimonios propios. El artículo cuarto del decreto número dos de este convenio establecía que la dirección, orientación y administración del instituto estaría a cargo de la junta directiva y del director general, sin embargo, esa junta que de acuerdo a la ley debería estar presidida por el jefe del ejecutivo nunca se creó. El artículo séptimo determina que el instituto se regirá por su reglamento interior, el cual fue publicado siete años después de la creación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por lo cual, durante este periodo, el instituto funcionó sin ningún sustento jurídico. A partir de este convenio, más del 90% de los cargos del instituto eran ocupados por integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Medios locales documentaron que en el interior del órgano estatal existía corrupción y desvíos de recursos debido a que la Sección 22 controlaba los movimientos que se realizaban, así como la retención de salarios de maestros de la Sección 59 y documentación de alumnos adheridos a este gremio. En total, nueve funcionarios representaron al IEPO durante sus 23 años de existencia. Moisés Robles Cruz fue el último director general quien asumió el cargo en octubre de 2014. Este martes, 21 de julio de 2015, el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, informó que ordenó la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Después de este anuncio, la página oficial del IEPO fue suspendida. MBM Televisión